Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, en realidad, dependiendo del lugar y la hora en la cual estén viendo este video. Hoy voy a hacer un pequeño tutorial que, como dice el título, es conexión de mallas de secuencia cero con diferentes tipos de transformadores. Bueno, ¿por qué decidí hacer este tutorial? Es porque me he dado cuenta que cuesta mucho entender, dependiendo del transformador, si es delta estrella, estrella aterrizado delta, delta-delta, cómo van conectadas las mallas de secuencia para obtener la impedancia de Thevenin. Bien, entonces, vamos a, esa es la idea, ¿cierto? Poder echar una miradita con algunas conexiones, con las más típicas, cuál sería el tipo de conexión que le corresponde y cómo configurar lo que es el circuito de secuencia cero o la malla de secuencia cero. Bueno, vamos a compartir. Acá estamos. Primero que todo, ¿cierto? Voy a colocar los diferentes, los más típicos conexiones, ¿cierto? Que se ocupan ya con la correspondiente malla de secuencia. Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tenemos una conexión delta-delta, ¿cierto? La conexión de la malla o de la impedancia de secuencia cero del transformador sería la siguiente, ¿cierto? Tenemos la reactancia y tenemos abierto. Hay algunos circuitos que lo dibujan así, ¿cierto? Esta sería la x cero, ¿ah? La reactancia del transformador. Por lo tanto, siempre que hay un delta, queda abierto. Queda abierto. En este caso, como es delta-delta, queda abierto a ambos lados. Si tuviéramos una estrella, estrella aterrizado, estrella aterrizado, ¿ah? ¿Cuál sería la conexión? Sería continuo, ¿cierto? Tenemos, ahí tenemos continuo. Esta es la de abajo en la barra de referencia. Por lo tanto, aquí tendríamos el x sub cero. Vamos a seguir aquí al lado para aprovechar mejor la hoja. Si tuviéramos, acordémonos que estos son el primario y secundario del transformador de poder, delta implica abierto, ¿cierto? Y el delta aterrizado, perdón, el x sub cero. Si tuviéramos, si tenemos la inversa de esta, que sería estrella aterrizado delta, ¿cierto? Sería hacia el otro lado, ¿ah? Este lado tendríamos aterrizado a la barra de referencia y por el otro lado quedaría abierto, ¿ah? Esa es la forma en la cual quedan conectados. Vamos a hacer algunos ejemplos, unos dos o tres ejemplos para clarificar. Vamos a suponer que aquí tenemos, ¿cierto? El generador. Aquí tenemos un transformador. Vamos a suponer que este sería delta, delta. Tenemos una línea de transmisión. Vamos a trabajar solamente con las reactancias de secuencia cero. Supongamos acá tenemos otro transformador conectado también a un generador. Vamos a suponer que este sería estrella aterrizado delta. Los generadores sincrónicos siempre quedan conectados en estrella aterrizado, así que eso no debiese ser un problema. ¿Cuál sería la malla de secuencia cero para este circuito? Tendríamos, ¿cierto? La fuente de tensión. Bueno, que en realidad nos ocupa cuando estamos hablando de Tvenin. Mejor lo voy a borrar para no llevar a confusión, ¿cierto? Cuando trabajamos con la malla de secuencia cero no hay fuentes. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto? Lo que es la reactancia del generador. Después tenemos abierto. Después tenemos la reactancia del transformador. Tenemos abierto. Si quieren lo dibujan así, ¿eh? Esta es otra forma de dibujarlo, pero en realidad... Después tendríamos lo que es la impedancia o la reactancia de la línea. Y después tenemos, ¿cierto? La reactancia del transformador número 2 que va a tierra abierto. Tenemos la reactancia del generador 2, ¿no? Y obviamente esta sería la barra de referencia. Entonces, esta sería la X0, G1. Esta sería la X0 del transformador 1. Si quieren la colocan así, no hay problema. Esta sería... La X0 de la línea. La X0 del transformador 2. Y estaría la X0 del generador 2, ¿no? Esa sería la forma de configurar nuestro circuito. Y dependiendo de dónde esté la falla... Por ejemplo, si tuviéramos la falla en este punto... Que estaría... Después de la línea, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos acá... Este sería el punto de la falla. Por lo tanto, el X0 de Thevenin... El X0 de Thevenin... Se consideraría acá, ¿no? Obviamente, no entra en juego... Todo el lado izquierdo, a partir de... De dónde está el punto de falla... No entra en juego porque está abierto. Por lo tanto, no hay circulación de corriente. Por lo tanto, el X0 de Thevenin... Correspondería solamente a la reactancia... De secuencia 0 al transformador 2. Este tampoco entra en juego porque está abierto. No puede haber circulación de corriente... Cuando tenemos abierto. Abierto significa impedancia infinita. ¿Ya? Impedancia... Infinita. Por lo tanto, no puede haber circulación de corriente. Voy a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos acá el generador. Voy a hacer diferente el transformador, ¿no? Voy a hacer así ahora. Tenemos una línea. Tenemos el otro transformador por acá. Transformador 2. Tenemos otro generador. Vamos a suponer que ahora tenemos el punto de la falla en acá. Acá tenemos la falla. Este va a ser... Delta estrella aterrizado. Aquí vamos a colocar estrella aterrizado, estrella aterrizado. Disculpen si no me salen muy bien los dibujitos, ¿ah? ¿Cuál sería nuestro diagrama para calcular? Considerando, ¿cierto? Que la reactancia de secuencia 0 de Thevenin se calcula en el punto de la falla. En este caso lo tendríamos acá. Entonces tenemos acá lo que es la reactancia. La reactancia del generador. Después tenemos punto abierto. Después tenemos la reactancia del transformador 1, que está a tierra. Aquí tenemos el punto de la falla. Después tenemos la reactancia de la línea. Y aquí tenemos la reactancia del transformador, que como es estrella aterrizado, estrella aterrizado, se dibuja en forma continua. Aquí tendríamos la reactancia del generador 2. Por lo tanto, fíjense, este no entra en juego. La reactancia del generador, porque está conectado al punto delta. En el delta que está abierto, por lo tanto, el X0 de Thevenin, el X0 de Thevenin comprendería, estas tres quedan en serie, ¿cierto? Estas tres quedan en serie, la de la línea, el transformador 2 y el generador 2 quedan en serie. Se saca en serie y quedaría en paralelo, ¿cierto? Con la reactancia de secuencia cero del transformador número 1. Y ahí habría que resolver la reactancia. Veamos un último ejemplo. Lo voy a poner a este otro lado. Espero que les vaya quedando claro. Tenemos un generador. Es difícil dibujar con la tableta. Con la tableta digital. Vamos a suponer que aquí tenemos... Vamos a borrar aquí, ¿eh? Vamos a suponer que aquí llegamos a una barra y tenemos dos líneas en paralelo. Dos líneas en paralelo que se conectan a barra. Y aquí tenemos otro transformador. Y aquí tenemos otro generador. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver las conexiones. No voy a colocar ahora las conexiones de los generadores, porque ya sabemos que son estrellas aterrizadas. Supongamos que aquí tenemos estrella aterrizado delta. Supongamos que aquí tenemos estrella aterrizado delta. Entonces, ¿cómo dibujaríamos esto? Supongamos que tenemos la falla acá. En este punto. Este es el punto P de la falla. Por lo tanto, tenemos la reactancia del generador 1. Tenemos la reactancia del transformador 1, que está a tierra. Después tenemos el delta. Aquí sería el punto P. Que es el de la falla. Aquí estaría el delta. El lado delta, ¿cierto? Esta sería la reactancia del generador 1. Reactancia del transformador 1. Aquí tendríamos, obviamente, dos reactancias en paralelo. Que serían de ambas líneas. Y aquí tendríamos, ¿cierto? La reactancia del transformador 2 que va a tierra. Punto delta abierto. Y la reactancia del generador 2. Esta sería la malla. Y aquí nosotros calcularíamos, obviamente, el X0 de Tebeni. El X0 de Tebeni. Todo este lado de acá no entra en juego, ¿cierto? Porque al estar abierto aquí no puede haber ninguna circulación de corriente. Por lo tanto, todo lo que se calcularía sería a este lado. A esto tampoco entra en juego, porque también queda abierto. Por lo tanto, este paralelo de las dos líneas quedaría en serie con la reactancia 0 del transformador número 2. Bueno, con estos ejemplos espero que se les haya aclarado un poquitito cómo les digo. Hago esto porque he visto que hay muchas dificultades para poder identificar bien qué es lo que pasa con las mallas de secuencia 0. Con las mallas de secuencia 0. Esperen un poquitito. Ya, aquí estamos de nuevo. Entonces, siempre les recuerdo un like. Muy bienvenido. Y que se suscriban a mi canal, porque semanalmente estoy agregando nuevo material. Así que muchas gracias por vuestra participación. Gracias.